El Instituto Nacional Electoral designó a las y los 45.044 supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales que participarán en distintas etapas de la organización y durante el proceso electoral 2017-2018. Los ciudadanos que operarán como supervisores serán encargados de coordinar, apoyar y verificar las actividades de capacitación y asistencia electoral realizadas por los capacitadores, quienes están bajo su responsabilidad. Esto con el propósito de dar cumplimiento en tiempo y forma a las actividades encomendadas para la ubicación, integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla y la operación del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral 2018, así como para el programa de resultados electorales preliminares, los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales, además de auxiliar en los cómputos distritales. Cabe mencionar que más de 162.000 ciudadanas y ciudadanos se presentaron a las juntas distritales a realizar los exámenes correspondientes, de los cuales se seleccionó a más de 45.000 supervisores y capacitadores electorales que serán los responsables de recorrer el país para visitar y capacitar a los 11.4 millones de mexicanos que serán seleccionados como funcionarios de casilla. Notimex.